La Asociación Dominicana de Prensa Turística de la República Dominicana, Adompretour, juramentó su nueva directiva en Nueva York. El acto, desarrollado en el restaurante 809 Lunch, contó con la presencia de la directora de Turismo y Cultura de Adompretour Santo Domingo, Milka Hernández, quien lideró el protocolo del juramento de compromiso adquirido en el nuevo periodo 2021-2023, encabezada por el comunicador Luciano Vázquez como nuevo secretario general. Hace 44 años, la Asociación Dominicana de Prensa Turística, Adompretour, nació a nivel nacional, a nivel internacional, y eso para nosotros es el gran negocijo y de mucha importancia esta noche. Nos unamentamos y prometemos hacer los cambios necesarios para que Adompretour seccional en Nueva York pueda tener lo que son las diferentes actualizaciones en el aspecto de la educación. Pero también replanteamos la necesidad de que Adompretour vaya más profundo en lo que son varias actividades educativas. Estas actividades educativas no existen en un diplomado turístico. La directiva también la integran Manuel Ruiz, subsecretario general, Darío Abreu, director de finanzas, César Romero, director de relaciones internacionales, Román Polanco, director de capacitación profesional, Elizabeth Alcántara, relaciones públicas, Rafael Díaz, director de eventos, Félix Grant, director cultural y turismo, Ambiorix Hernández, vocal, y José Alduey, sierra asesor. Desde la ciudad de Nueva York, para lo dice el pueblo, soy José Manuel Castillo.